Miren, muchachos, hay que tomar muchas medidas, pero quizás no ser exagerados cuando se tomen medidas. Miren este de Toño Rosario y su mujer, ellos siempre he dicho que fueron los primeros en saber que venía un virus a acabar con la existencia de todos, porque el lugar donde él llegaba él siempre andaba con un desinfectante en aerosol, con toallitas desinfectantes y todo lo demás. Pero esto que estamos viendo en pantalla ya cae en la ridiculez. Pero no, esos son miembros de la NASA que vinieron a República Dominicana a qué. No, este es Yari, 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 Yari y Toño Rosario. No, mentira, pero ¿cómo lo reconocen? Acércate bien un poquito, vas a ver, se nota que es la cara de Toño. Mi centro ontológico, el de la doctora Ocenía Matos, y mi estética, MLC, tienen esta misma ropa para atender a los pacientes, pero son médicos, de por Dios. Exacto. Están en la calle caminando. Y Toño, así se viste la gente de salud pública, vas a confundir a todos los pacientes. Déjame yo salir en defensa de ellos, señores. Vamos a partir de que Toño es una persona que ya está rumbo a los 70 y pico de años. ¿Qué? Y para nadie es un secreto que el virus, para esas personas de esa edad, se complica bastante. Ángel se está cuidando la edad del dominito. Eso es cierto, eso es cierto. Y es muy posible, una persona con una edad avanzada, generalmente tiene una enfermedad degenerativa. Puede ser hipertensión o puede ser algo que puede ser diabetes o lo que sea, y tienen que cuidarse más de la cuenta. Cuando la cuarentena anterior, Melimer salía a llevar comidas a los lugares, también a los policías, a los diferentes parajes, en los retén. Allí exactamente, Melimer andaba con ese tipo de ropa. Es verdad. O cuidarse también. Es verdad, es verdad. Es verdad lo que dices tú, José Ángel, es verdad lo que dice Enrique, es verdad lo que dice Yelida. No sabía que Toño estaba tan viejo, tiene 64 años. Mi amor, él es el mayor, él es el mayor, y si Rafa tiene, imagínate Toño, claro, los 70. Bueno. Dímelo a mí que es el edad exacta, mi amor. Con Yelida yo no voy a discutir, porque Joseph Cáceres es hombre, Yelida mujer. O sea, no hay... No, espérate, tampoco. Con Yelida yo no discuto de parándula, no. No pasa. De batuta y constitución, lo que ellos digan. Lo que pasa es que Yelida estudió con su apoyo. Ay, señores, no. No se burlen que Yelida tiene 31.